Pintar a mi querido amigo Nicolás Felizol ha sido verdaderamente un reto, un reto maravilloso. Cuando él se presenta y me dice, quiero comisionarte una pintura, me encanta tu pintura, quiero que me pintes, que captes mi esencia en una de estas pinturas. Yo dije, wow, ¿cómo captar a un artista multifacético, una persona que canta, pinta, actúa, diseña? ¿Qué puedo hacer para captar en mi pintura todas esas facetas de este magnífico ser? Me preguntaba, un artista que tiene, siendo nosotros artistas sabemos de sensibilidad, tenemos sensibilidad, y me preguntaba Nicolás, haciendo todas estas cosas, él debe tener una sensibilidad grandísima. ¿Qué pensará? ¿Qué habrá en su mente cuando vea la pintura que yo he hecho hoy? Cuando Nicolás me presenta su última canción, la canción que está grabando, una parte de esa canción hablaba del camino, de lo que el camino le ha enseñado. Y yo introduje, quise introducir en mi pintura, ese camino que lo hace a él, va alrededor de él, por todos lados. Es una línea que representa ese camino y demuestra Venezuela y la Florida, aquí en los Estados Unidos. Y sigue, sigue por toda la figura, aparece y desaparece en la figura de Nicolás. Quise interpretar el camino de esa manera. La experiencia con Nicolás Pelissola ha sido muy enriquecedora. Es un hombre multitalentoso, con el que hemos disfrutado durante este tiempo, el haber realizado esta comisión. El rojo son sus dos ojos. Ya lo que es el resto del rostro queda como a un segundo plano, y la mano, ya un tercer plano, que por eso la dejé solamente dibujada, sin pintura. Para que, que es como lo que todavía él nos está ofreciendo, siempre quedó cosas nuevas, ya que es una persona súper multipacética, que hace de todo un poco, porque además te enseña, canta, dibuja, está siempre aquí como siempre, también apoyándonos. Y eso me fascinaba, me fascina de él. Materiales, herramientas que con la mano correcta se convierten quizá en esa varita mágica que hemos visto representada a lo largo de la historia, en películas, en documentales, donde estos directores de la creatividad han podido lograr captar esto, captar esta volumetría, esta esencia, y quizás un mensaje detrás, un trasfondo de cada uno de estos, como mis logos, mi expresión, la corporalidad, el movimiento de la tela, con lo que trabajo, ¿no? Trabajo un poco con esto, trabajo con un sello que caracteriza a Nicolás Felizola, que es su logo, también la tela, que es con lo que trabajo a menudo para poder crear todos estos diseños que ustedes ven en las pasarelas, en los eventos, y sobre todo la visión, la perspectiva de Nicolás Felizola a través de mi mirada, ¿no? Que es la mirada de un artista también enamorado del arte de él. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.